Sostienen que es una venganza política, no, nada de eso, es una investigación, yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía General. Así es como rechazó a Andrés Manuel López Obrador haber presionado a Eduardo Medina Mora para que renunciara a la Suprema Corte. En la mañanera de hoy precisó que el ministro tomó libremente su decisión, el presidente garantizó que los perfiles que integraran la terna para cubrir la vacante de la Suprema Corte serán de gente honesta y no traficantes de influencias, aunque claramente lo que debería estar a debate también es el mecanismo de designación de ministros que en efecto ha sido muy cuestionado desde siempre, desde tiempos de Vicente Fox pasando por Calderón, luego por Peña Nieto y ahora pues el presidente López Obrador también tendría la histórica oportunidad de modificar ese tan cuestionado mecanismo que inevitablemente termina en el tema de sin cuotas ni cuates.